Soy tu maestro de historia de ahora en adelante. Discutiremos eventos recientes. Llamaremos a esta clase Historia Americana X. Nos veremos todos los días. Muy bien, tu primera tarea es prepararme un nuevo reporte para mañana. ¡Ah, por favor, Suini! Me tomó una semana leer Mein Kampf. ¡Eso no es justo! Bien, ¿sobre qué quiere que lo haga? Tu hermano. ¡Oh, por Dios! Dígame que está bromeando. No, 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 no bromeo. Quiero que analices e interpretes todos los eventos relacionados con Derek y su encarcelamiento. ¿Cómo estos eventos te ayudaron a formar tu perspectiva presente relacionada con la vida contemporánea en América? El impacto en tu vida, tus familiares y todo lo que quieras decir, Dani. Seré el único que lo lea. Pero si no estás sobre mi escritorio, mañana en la mañana, serás un fantasma en Venice Beach.